Concepción, el señor David Mollinedo, muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuán grave es la situación? ¿Se ha revivado el fuego en las últimas horas? Muy buenos días, señora Gabriela, un gusto estar aquí en este medio de comunicación. Efectivamente, el trabajo que se ha ido realizando con nuestro equipo de la Unidad de Gestión de Riesgo y Funzar Concepción, de alguna manera ha sido mano, porque el esfuerzo que le han puesto, pese a la capacidad y experiencia que tiene Juan José Rivero, el joven que dirige prácticamente el Funzar, no hemos podido evitar salir de la emergencia a declararlo en desastre. ¿Qué zonas son las afectadas actualmente y cuánto de hectáreas ha arrasado ya el fuego? La situación más complicada ha sido Río Blanco, que hasta ahora el fuego es persistente. Pese a la cantidad de gente que se ha aumentado, particularmente ayer, ha habido mucha... los vientos en este momento son los causantes de no poder consolidar el apagón. Ayer nuevamente se ha reavivado en algunos lugares, se mantiene todavía el fuego, es persistente en Río Blanco. Después tenemos en Santa Mónica, que se ha quemado prácticamente todo su plan de manejo. Tenemos en San Pablo Norte y ayer pasó a la comunidad de Santa Elena. ¿Qué extensión ya ha sido afectada? Por lo menos ya son alrededor de 40 mil hectáreas que se han quemado. ¿Cerca de asentamientos humanos hay personas afectadas directamente? Menos mal que este grupo que tenemos, porque la prioridad y la instrucción mía ha sido que se evite que el fuego entre a los lugares donde hay viviendas. Y eso se ha logrado, se ha hecho un rodeo prácticamente, porque la vida humana considero que es mucho más importante que cualquier cosa. ¿Qué se ha perdido entonces? Lo que se ha perdido son prácticamente, lo que le decía, los planes de manejo y por supuesto sus potreros, porque los comunarios lo que no hacen es como la gente que viene del interior. Yo soy del interior, pero esto no significa que debemos de hacer este tipo de trabajo. El chiquitano tiene otra manera de hacer su chaqueo. Él no tumba como los menonitas, como los que vienen del interior, por hectáreas. Ellos saben, lo controlan en función a su cosmovisión que tienen. Hasta los árboles que tumban, ellos lo cortan, lo pedacean para poder llegar hasta un cierto límite de secado. Y recién cuando consideran que el tiempo es prudente, ellos recién le encienden. Y esta no es época de chaqueo. Ellos saben perfectamente que no lo hacen. Primero a veces tiene que caer una primera chilchina y después de eso recién es que empiezan a chaquear. Entonces esto ha surgido tal vez de alguna parte de manera accidental, porque hay cazadores, hay pescadores que van y seguramente eso ha sido. De todas maneras no queremos influenciar en el trabajo de investigación que pueda hacer la fiscalía. No lo vamos a hacer. Esta es la verdadera situación que atravesamos nosotros en la chiquitanía. Y bueno, pues hay comunidades que indudablemente están perdiendo prácticamente todo su sembradíos. ¿Desde cuándo comenzó la emergencia ya por los incendios descontrolados? Porque recién se conoce de la situación en Concepción. Antes se hablaba de los otros municipios chiquitanos. Mire, puede ser un error mío de no aparecer en los medios de comunicación. Pero en toda la chiquitanía ha surgido al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Porque este año sí ha sido mucho más intenso. Pero siempre hemos tenido estos problemas. Pero ustedes ya tenían un equipo preparado para combatir el fuego. Efectivamente. En su momento se llegó a controlar y ahora es que están pidiendo ayuda porque las ha rebasado. Efectivamente. Ya con nuestra declaratoria de emergencia el 20 de agosto hemos declarado emergencia. Este domingo personalmente hemos ido a verificar, evaluar la situación por la zona de la TCO Monteverde, por San Pablo, Villanueva, esas comunidades. Y el de la unidad de gestión de riesgo se fue otra vez a Río Blanco. ¿Qué tipo de ayuda y de parte de quienes han recibido ya? ¿Y qué es lo que falta? Nosotros, gracias a Dios, hemos recibido la solidaridad primera del Comité Pro Santa Cruz. Nuestro agradecimiento al señor Camacho y, por supuesto, a nuestro presidente del Comité Cívico, el señor Serrate. Esa es la primera donación. No vamos a dejar de lado también la ayuda de APCO, que ha recibido por su parte colaboración y que la ha distribuido, pero de parte de ellos. Y, por supuesto, la gobernación que también ha asumido esta responsabilidad y que está haciendo lo propio. Pero no han llegado bomberos, militares de parte del gobierno, el supertanker, no ha pasado por ahí, helicópteros. Hace unos tres días atrás yo estuve en Roboré, a convocatoria del presidente de AMDE Cruz. Hemos ido los alcaldes y allá hemos tenido la suerte de encontrarnos con el ministro de Defensa. Le hemos expuesto y habíamos hecho un sobrevuelo en la mañana tomando en cuenta la situación de Concepción. Con esta información es que les llegamos y antes de antenoche ya llegó el general Mendieta para hacer un centro de operaciones en Concepción. Entonces, ayer ya llegaron los de yacimiento, llegaron de la Universidad Gabriel René Moreno. Y tenemos también bomberos que han venido de Zamaipata, de Cochabamba y más lo que tenemos. Entonces, hemos formado un gran equipo para poder paliar. Llegó un helicóptero. El problema de estos helicópteros es de que tiene que tener la toma de agua entre uno y dos minutos máximo. Solo carga 800 litros. Entonces, la distancia del atajado más cercano a veces está a 30 kilómetros. Entonces, no le da la posibilidad de hacer un trabajo efectivo. Y eso nos lo explicó el mismo piloto. Entonces, ese es nuestro problema. Ahora, yacimiento está queriendo contribuir con tanques de agua de 10 mil litros en la posibilidad de que esa sea nuestra solución para que estos helicópteros de ahí tomen. Hoy comienza a trabajar todo este contingente, entonces. Desde ayer ya han entrado, pero los helicópteros todavía no han cumplido ninguna función. Ojalá que la determinación del presidente, porque anoche yo me vine para acá, a las 4 estaba el presidente en San Ignacio de Velasco, y el general Mendieta tenía una reunión. Ojalá que el supertánker pueda cumplir de una buena vez con esta función. Nosotros apoyaremos desde tierra, porque a veces no suele ser efectivo si solamente se echa de arriba y por abajo no hacemos nada. Entonces, necesitamos trabajar. Y bueno, pues las necesidades son múltiples. Yo le pido la solidaridad aquí de la gente, que nos pueda contribuir con víveres, con agua, para los voluntarios, porque ya tenemos una gran cantidad de personas. Muchísimas gracias, alcalde, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a todo el trabajo que se realiza en la zona.